Este 30 de diciembre, Minji y Daniel hicieron un live mostrando diversas cosas a sus fans, desde objetos muy lindos, hasta videos de sus bombas de baño las cuales tenían sorpresas. Sin embargo, Daniel quiso mostrar el fondo de pantalla de su teléfono, pero antes de hacerlo, Minji la detuvo rápidamente, para hacer algo en el teléfono de Daniel y ahora sí pueda mostrarlo a los internautas. Fans al ver esta acción de Minji, creen que puso el teléfono de Daniel en la opción de no molestar, para que no le llegaran mensajes al mostrar su pantalla. Mencionando que Minji al parecer está traumatizada, ya que en un live de hace un mes, Minji quería enseñar algo en su teléfono, pero al hacerlo se vio como le llegó un mensaje, aunque ella pudo taparlo rápido, estando nerviosa por la situación. Así que al ver cómo se comportó con Daniel, fue elogiada por cuidar de la privacidad de la idol, así como de otras personas que puedan escribirle, ya que si se publica algún número o mensaje, no se imaginan los problemas que tendrían.